Era rubia Una calandria La pulpera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia ¿Quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarenteles Se olvidaban en la pulpería Le cantó el fallador más horquero Con un dulce gemir de vibuelas En las viejas que olía jambines En el patio que olía diabelas Con el alma te quiero pulpera Y algún día vendrás que ser mía Y tras llenan las noches del barrio Las guitarras de Santa Lucía La llevó un fallador de la valle Cuando el año cuarenta moría Ya no alumbran sus ojos celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosas A cantarle vidanas y cielos La tarra de la pulpería Los páginas lloraban en los duelos Y volvió el fallador más horquero A cantar en el patio vacío La doliente y potre serenata Que llevabas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? ¿O por qué era que no fuiste mía? ¿O por qué lloran por ti las guitarras? Las guitarras de Santa Lucía